Este martes 1 de octubre se instaló la mesa directiva de la 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, en un contexto marcado por las protestas de la comunidad LGBTTTIQ+, a las afueras del recinto legislativo. ¡Sajara Munira no me representa! ¡Sajara Munira no me representa! La manifestación fue motivada por la toma de protesta de la diputada Sahara Munira José Flores, cuñada de la senadora Sacín de León Villar, señalada como heterosexual y que ocupará a la curul que estaba destinada a representar a la diversidad sexual. ¡Diputada Sahara Munira José Flores! Al interior, durante la primera sesión, el diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, de la bancada del PRI, dio un discurso reflexivo en el que llamó a sus compañeros a no ser una legislatura sumisa, recordando la importancia de un debate responsable. Esperamos de este Congreso que podamos debatir con madurez. Sin duda, uno de los grandes retos de esta legislatura para con nosotros mismos es evitar ser vistos por la colectividad como una oficina de trámite, que a todos diga que sí, sin debate, o lo que sería peor, sin una visión responsable de la dimisión de poderes. Su intervención estuvo cargada de críticas hacia la posibilidad de que el Congreso se convierta en un refugio para políticos que, en el pasado, lastimaron, dividieron y confrontaron al pueblo de Chiapas. Pero más aún debemos evitar el sospechosismo que provocan algunos con su sola presencia, de que este Congreso sea catalogado como la guarida por refugio, de excesos familiares o de quienes, habiendo tenido la oportunidad de servir, solo se dedicaron a lastimar, dividir y confrontar al pueblo de Chiapas. Y lo que es peor, utilizaron su supuesto poder para corromper los equilibrios constitucionales. Y que hoy lastiman profundamente a las de los chavalecos que no vayan a esos personajes a creer o a querer lavar sus culpas en esta soberanía popular, porque no se lo vamos a permitir. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.